Pues ya lo tenemos, parece que finalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos ha apostado por un recorte jumbo. Atención porque ahora lo estamos viendo 4,75 al 5%. Esto por tanto significa un recorte de 50 puntos básicos. Así que gana, como decimos, el recorte jumbo frente al recorte más suave. Así que sí, las apuestas que nos estaban indicando los futuros de los fondos federales de la FEB han dado en el clavo. Tenemos por tanto 50 puntos básicos y vamos a estar muy pendientes de la reacción no solo de los mercados, que ahora la comentamos, sino también de las palabras que puede destinar Jerome Powell y sobre todo cómo va a justificar ese recorte mucho más severo de lo que en principio querían o esperaban algunos inversores. Y mientras tanto estamos viendo cómo la bolsa lo está celebrando. Estaba con unas subidas muy tibias, apenas muy planitas estábamos viendo a los principales índices. Vemos ahora cómo el Dow Jones de Industriales está animando 0,60% al alza, 0,73% en el caso del Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100 0,83% de subida. Veremos hasta qué punto se siguen animando, pero como decimos, todavía vamos a tener que esperar a las palabras de Jerome Powell. En menos de media hora vamos a tener al presidente de la Reserva Federal justificando por qué finalmente ha decidido, o ha decidido el comité más bien, apostar por esta magnitud de recorte. Recordemos de todas formas que los gurús inversores o los mandamases de Wall Street decían que el recorte, que la magnitud del recorte no era tan importante. 25, 50 puntos básicos, ¿qué más da si el trasfondo, la economía real, es lo que verdaderamente importa? Quiere decir, este recorte de 50 puntos básicos, que Jerome Powell está viendo las patitas a una desaceleración en el mercado laboral, está realmente más preocupado de lo que podíamos esperar en la última actualización del dotplot de las previsiones macro de la Fed a principios de verano. Bien, pues vamos a tomarle el pulso a Jerome Powell en apenas unos minutos, antes de conocer la reacción del mercado y el análisis, como ya tengo por aquí a Luis Garbía. Luis, ¿qué tal estás? Pues encantado de estar aquí, Marta, y esto es como un partido de fútbol, ¿eh? Bueno, muy emocionante desde luego, Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de ICA de Comillas. Enseguida, como digo, vamos a ir con el análisis de las bolsas, pero bueno, primera reacción, porque justo, justo cuando íbamos a conocer el comunicado me decías, yo creo que 25 puntos básicos, y decías, yo creo que va a tener más emoción 50, yo voto por 50. Debo unas cervezas a algún alumno por ahí, yo había apostado por 25 puntos básicos, al final 50 es inyección en vena, las bolsas subirán, y vemos cómo efectivamente necesitábamos volver a los tipos más bajos. Y veremos también, porque además ya no solo es la reacción que estamos teniendo inmediata del mercado, también es tomarle el pulso, como decimos, al presidente de la Reserva Federal, ver hasta qué punto consigue convencer a los inversores, porque una cosa es la noticia que tenemos ahora, el comunicado raso, y otra cosa es el mensaje que logre, de alguna forma, trasladar. Sí que es cierto que tanto Powell como Lagarde son unos maestros, ¿no? De Lagarde siempre criticamos un poco que es un perfil más político. De Jerome Powell podríamos decir que quizás tiene esa balanza un poquito más equilibrada, pero al final él sabe cómo manejar el mensaje al mercado. Pero en este caso, Marta, tengo la sensación de que la cartera que le quitaron a Lagarde en junio, que hizo una finta, pensábamos todos que iba a bajar, que esta bajada se iba a haber producido antes del verano, Christine Lagarde se tiró a la piscina, al final salió en la foto, y menos mal que la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés pensando en la situación de Europa. Europa necesitaba bajar los tipos de interés, lo hemos comentado muchas veces, Marta, que la oferta de un lado, o sea, la oferta de Europa tenía que ver con la energía, no con la política monetaria como la de Estados Unidos, y la situación que tenemos en Europa es muy complicada. La bajada de tipos en Estados Unidos acompaña, y lo que vamos a ver durante las próximas semanas también es esa transición, el 5 de noviembre, de un presidente a otro presidente, y en este sentido, esta bajada lo que hace es anticipar, igual que la transición de Jerome Powell se produjo entre Obama y Trump, lo que estamos viendo también es una transición en la presidencia de Estados Unidos, y veremos cómo Powell ya ha iniciado la bajada de tipos, y el que venga tiene parte del trabajo hecho. Así es, bueno, y luego de hecho comentaremos un poquito más, porque las elecciones van a tener también un papel fundamental en cómo se pueda gestionar, en adelante, según el resultado, también la presidencia de la Reserva Federal. Vamos a pasar enseguida al análisis bursátil, pero antes, bueno, vamos a mirar más detalladamente ese comunicado que ha lanzado la Reserva Federal. Dice el Comité del Mercado Abierto que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido, la creación de empleo se ha desacelerado, y la tasa de desempleo ha aumentado, aunque sigue siendo baja. La inflación, dice, sigue avanzando hacia ese objetivo del 2% del comité, pero sigue siendo algo elevada. Insiste el comité en que procura alcanzar ese nivel de máximo empleo, inflación del 2%, es decir, vuelve a hacer mención, como es costumbre, a sus dos mandatos, y que ha adquirido mayor confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia ese 2%.